Ah, pues estamos muy contentos porque el día miércoles estará aquí en Aguascalientes, Marisol Ebrard. Tendremos una gira muy intensa donde se estará platicando con los medios de comunicación, va a haber mucha cercanía con los medios, también con algunos sectarios como son los empresarios, como son los jóvenes, personas con discapacidad, y también es un anuncio muy relevante, dará a conocer su propuesta de seguridad. El miércoles va a estar llegando aproximadamente a las 8 de la mañana, a las 8 estará atendiendo algunos medios de comunicación, posteriormente vamos a ir a desayunar para que pueda conocer algunos de los platillos típicos de Aguascalientes, y vamos a dar a conocer también una rueda de prensa donde estarán convocados todas y todos los medios de comunicación. ¿Cómo vas a llevar acarreados a la birria, como se llama? No, nosotros no, porque luego se ven mal los que están ahí comiendo que no la dejan ni comer a gusto ni desayunar. No, nosotros es un tema orgánico, nunca hemos optado por el tema de acarreo, no nos importa si son 10 personas, son 50, son 500 o 5 mil, hay que atender a todos por igual. Aparte de que no se puede hacer uso del recurso público ni malgastarlo, yo creo que la gente que llegue a los eventos será por su propio pie. Bueno, yo soy muy respetuoso de las demás cocholatas, sin embargo yo he sido muy insistente, no podemos pasar por alto el tema del acarreo. El viernes estuvo la compañera Claudia y hubo un acarreo tremendo, digo, ahí están los reportes, ahí están los videos donde se exhibe, y no solamente, bueno, pues acarrearon mal, porque hubo un evento planeado para 5 mil personas y yo creo que si eran 500 eran muchas, entonces eso habla mal, no hay simpatía como tal que no sea con Marcelo. Sí, mejor Marcelo porque la gente solita nos está preguntando en dónde va a estar, a qué hora va a estar, entonces la convocatoria es abierta al público, aprovechamos tu medio de comunicación para invitarlos, estaremos aquí en el centro de Aguascalientes alrededor de las 11 de la mañana, en donde estarás saludando a todas y a todos aquellos que quieran dialogar, saludar a quien será el próximo coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación.